Un gol metería en el partido del Sporting. Jalilovic que se va al suelo. La falta de Laporte. Cuidado que se puede ir a la calle. Segunda cartulina amarilla para Emerick Laporte. Que muestra cara de estupefacción. Se va a la calle. El central del Athletic Club. Valverde. También. Con cara de no entender absolutamente nada. Y lo cierto es que el Athletic se queda con 10 jugadores. En el poco más de cuarto de hora. Más el añadido que le queda al partido. Laporte que ha sido expulsado. Por tanto se perderá el partido de la semana que viene. El Athletic Betis del domingo 13 de marzo. A no ser que el comité de competición. Diga. O desdiga mejor dicho. A Del Cerro Grande. Y le quite la sanción a Laporte. Lo cierto es que Del Cerro Grande no iba con la intención de amonestar al jugador del Athletic Club. Pero hace un gesto como que algo le dice su asistente. Por el micro. Del Perú. Del Cerro. Del Cerro.